Sin grandes novedades, concluyó hoy en la pista Revienta Cordeles de Cienfuegos la etapa de clasificación y de repechaje del remo en las categorías escolar y juvenil con sede en la pista Revienta Cordeles de la Perla de Sur, que mañana tendrá sus primeras finales. Con varias provincias que sobresalen en las cifras de embarcaciones clasificadas como Vía Clara, Ogrín, Cienfuegos y por supuesto los matanceros que vienen en pos de preservar su liderazgo en las categorías escolar y juvenil alcanzado el pasado año. Después, como siempre, de un año de mucho trabajo, Matanza viene por el trono. No hay otro objetivo que no sea regresar con los dos primeros lugares. Tengo en estos momentos 27 votos clasificados. En la edición 60 de los Juegos Escolares del Deporte de Remo con Cienfuegos participan las 12 provincias que practican el deporte en la isla y aquí concursa la mayor cantera de atletas de la disciplina rumbo al próximo ciclo olímpico. Es ahí la importancia de la Federación Cubana de Remo en dar seguimiento a sus condiciones físicas, técnicas y tácticas. Hay un buen desarrollo técnico de nuestros atletas y ahí están trabajando a ver qué provincia pasan a las finales. Mañana, según el programa de los organizadores de la 60 edición de los Juegos Escolares, en Cienfuegos se prevé efectuar finales del deporte donde se entregarán las primeras preseas de las fiestas de los colegiales. Deportiva Primitivo González. Noti Sur. 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 Noti Sur.